Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Acá, doctor, médico, licenciado, soy médico veterinario, ingresado de la Universidad de la República, licenciado en psicología, psicoanalista. Y bueno, acá encontré para hacerles un rezongo a todos, a nosotros, a todos los seres humanos, no necesariamente a los profesionales, sino a todos. Respecto al tema de no automedicar, y muchas veces vemos algo tan paradójico, tan tragicómico, podríamos definir, es esto que voy a hacer en unos comentarios muy breves al respecto. Obviamente que uno, como médico, y que recetamos, por ejemplo, acá menciona algunas cosas, ¿no? Esto lo veo en Google, lo acabo de buscar para poner algo de imagen acá, simplemente, pero no me baso nunca en lo que aparece en Google, por Dios, ¿no? Yo solo lo uso como una guía para comentar algo, acá dice, las consecuencias más importantes de la automedicación, irresponsable o ultra responsable, ¿cómo irresponsable? Muy responsable, y sin embargo no sabe, es muy responsable la persona, pero no sabe, entonces no tiene que hacerlo, ¿no? Entonces aparece toxicidad, efectos secundarios, reacciones adversas, intoxicación, falta de efectividad, y ahí dependencia, adicción, y queda por esa, y son millones, ¿no? O sea, entre otras, bueno, generamos la resistencia. O sea, mismo vemos en nuestros colegas que van y usan un antibiótico que están con una, podríamos decir un vínculo con un laboratorio que entonces vamos y vamos, ¿no? Entonces más vale beneficiar ese laboratorio, entonces se sigue usando la amoxicilina, mis colegas usan la amoxicilina, este, cuando ya tiene, o sea, 580.000, este, fármacos posteriores que son muy eficaces y justamente cuando siempre se prioriza, una cosa muy paradójico también, ¿no? De que todo lo último es lo mejor, ¿no? En absoluto, pero cuando hablamos de antibióticos, antibióticos, justamente, esos antibióticos que hace mucho que están en el mercado, y justamente por el mal uso, porque si no, no, no es tan fácil, mal uso y mucho tiempo, entonces se genera resistencia. Los gérmenes, microbios, como llamamos habitualmente, las bacterias que son las que deben ser atacadas porque el virus no es atacado con estos fármacos, este, vamos a, por el hecho de usarlo mal, por poco tiempo, etcétera, etcétera, bueno, logramos que haya resistencia. Entonces, usar algo que es barato y, bueno, bien popular y no sé qué, y porque me resulta fácil, porque tengo, no sé, en mi consultorio, entonces doy eso, este, la verdad, para mi gusto patético, ¿no? Bueno, pero no voy a hacer alusión justamente a lo más peculiar de todo esto, yo siempre digo lo mismo, ojalá alguien de los que me escucha vaya y vea lo que es un programa, o sea, ¿qué estudia un médico, no? Para que veamos todos, yo decidí, después de haber ejercido, y llevo 40 años ejerciendo como médico, como médico veterinario, médico del fin, decidí, después de muchos años, hacer una carrera paralela porque veía cuánto nos contamina, cuánto nos forma y nos deforma una carrera, una profesión. Y entonces, ahora vamos a hacer justamente este comentario muy cómico, porque muchos médicos de personas y muchos médicos de animales, o sea, médicos veterinarios, o sea, muchos médicos, no importa, muchos odontólogos, etcétera, que dicen, no, es incorrecto, o sea, vayan, siempre debe acudir a un profesional. Yo me pregunto, obviamente en mi canal, con dos mil y pico de videos, esto lo menciono unas cuantas veces, a veces podríamos decir hasta el hartazgo, ¿no? ¿Qué hace un profesional de la salud, que no sea psicólogo, psicoanalista? ¿Qué hace un profesional de la salud cuando está, no sé, con un problema de insomnio? ¿Qué decide? ¿Toma pastillitas? ¿Eso no es una señal? ¿Insomnio? ¿Algo está pasando? ¿Por qué tenés problemas para dormir? ¡Andá a un psicólogo! Se te murió una mascota, estás en un duelo. ¿Qué haces? ¡Andá a un psicólogo! Porque, no, a veces se creen que, porque uno es médico, entonces, o porque es odontólogo, porque es arquitecto, entonces, uno sabe más, o tiene la solución. Muchos, del ámbito académico, no solamente del mundo de la salud, podemos tener lo que se llama rumia del pensamiento. Y ahí hago alusión a algo que en mis videos aludo también bastante, que tiene que ver, entre comillas, a lo que se llamaría psicogénesis, o sea, haciendo alusión a cuánto del contexto lleva a que nuestro perfil tenga un giro hacia determinado funcionamiento. Un impacto emocional, un momento en el que estamos con mucha tensión, bueno, duelos de cualquier tipo, ante la necesidad de tomar grandes decisiones, cuando hay un problema con alcohol, con el cigarro, con la ludopatía, con cualquier tipo de adicción, ¿a dónde va el odontólogo, el profesional de cualquier otra disciplina, un psiquiatra, ¿a dónde va? ¿Va el psicólogo? Porque si no estamos en la misma, ¿no? Con algo muy delicado, como es la salud mental. Ojo al gol, esto es importante, porque el psiquiatra no es psicólogo. Estoy hablando de los temas psicológicos, muchas veces vemos psiquiatras que se confunden, no sé por qué, qué les pasa, que no se dan cuenta, y opinan de cosas de psicólogos, cuando ellos no tienen formación psicológica, están con un problema de pareja, con un problema sexual, de impotencia, entre comillas, falsa impotencia. Todos esos inventos llamados presión nerviosa, tienen presión nerviosa. Es un problema psicológico, que repercute, entre otras, cuestiones con hipertensión. Lo mismo, los trastornos de las conductas alimentarias, las conductas tanáticas, en el tránsito, que uno dice, sí, no me di cuenta, y ando a las apuradas, y hago cualquier cosa, cruzo los semáforos. Está, tenés un problema ahí, gravísimo, ¿no? Gravísimo. De las pulsiones tanáticas, como se llaman habitualmente en el psicoanálisis, no voy a entrar en estos detalles, y bueno, anda un psicólogo, mejor un psicoanalista, ¿no? Padres que no saben manejar a sus adolescentes, a sus hijos, y dicen, claro, no hay un manual para ser padre, ¿no? Anda al psicólogo. ¿Qué estás inventando? No seas atrevido. Personas que tienen, que andan barbos con la profesión, o no, ni siquiera eso, y tienen problemas de motivación, no sé, para tomar iniciativas, tomar resoluciones, bloqueos, la depresión postparto, por ejemplo, que hace una mujer, una psiquiatra, que tuvo, es psiquiatra, y tuvo su primer hijo, y tiene, se siente rara, ¿va al psicólogo? Porque si no, esto es mucho más grave que la automedicación, ¿no? Ese invento llamado burnout, estar quemado, ¿no? por el más psicológico, de un agotamiento, entre comillas, eso que se inventó, llamado estrés, ¿no? Ese ridículo nombre, cuando no existe el estrés, ¿no? Ya lo buscan en mi canal, ese es otro nombre inventado, por el régimen este, de las corporaciones, y la asociación con, la industria farmacéutica, ¿no? Bueno, entonces, a veces uno dice, papá, no me vengas a decir, no te automediques, cuando estás haciendo, todas estas tomas, estas tomas de decisiones, tan ridículas, tan patéticas, ¿no? En lugar de ir al profesional, que corresponde, ¿no? Bueno, algunos ejemplos, que quería poner, dejo por acá, estimados, un saludo cordial. Ah, posdata, podía haber empezado, diciendo esto, este, digo porque mucha gente dice, ah, lo más lindo que me decía, tiene que dejar de fumar, no sé qué, no sé cuánto, ahora no pueden fumar, en espacios cerrados, ¿no? Pero antes era en espacios cerrados, o sea, adelante de su cara, le decía, tiene que dejar de fumar, y estaba fumando el patético, ¿no? O sea, claro, porque el médico, ¿cómo va a poder resolver ese tema? Si es un tema psicológico, ¿no? Pero ojo, que se meten, sí, yo he visto que se meten a hacer eso, también. Y es una falta de respeto, ¿no? Este, incluso tratando de ir al mundo de las pastillitas, y las pastillitas, en lugar de decir, no, pero usted tiene un problema, este, con el tema de la adicción. Y ahí, obviamente, en mi canal está, este, justamente lo que es, a lo que estoy haciendo alusión, que se llama, le llamamos, ¿no? Este, o sea, lo que se interpone entre el sujeto y su verdadero deseo, que le llamamos cose parasitario, ¿no? no voy a explicar acá de qué se trata eso, pues, una horita me llevaría solamente para darle las pautas de qué se trata. Pero bueno, acudan a los canales de psicoanálisis, canal mío, cualquier psicoanalista, más o menos, reconocido, más que nada, de las escuelas, de las escuelas locales, acá de, este, Uruguay, bueno, México, porque en Europa, lamentablemente, están, este, en una escuela que está, haciendo justamente lo contrario, los grandes, de, referentes del psicoanálisis, ¿no? Bueno, agregaba eso, un saludo cordial.